su presencia, esta reunión del Consejo de Gobierno, donde hemos aprobado un conjunto de temas en el orden del día que figura en la documentación que les ha sido entregada y hemos también establecido una primera asignación de 35 millones de euros para ir financiando el plan de medidas en relación con las actuaciones de la Culebra, que explicará el vicepresidente y es por lo que me acompaña. Yo le cedo la palabra para que lo pueda comentar y ya explicamos el resto de las cuestiones que han sido objeto de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Buenos días, gracias, consejero y portavoz. Hoy asisto aquí para hablar de lo siguiente. En los últimos días hemos presenciado una tragedia con pocos precedentes, una tragedia socioeconómica y ambiental frente a la que el Gobierno de la Junta de Castilla y León quiere reaccionar demostrando una vez más su compromiso firme y decidido con la gente y con sus necesidades reales. Por ese motivo, la Junta de Castilla y León, su Consejo de Gobierno, ha decidido asignar 35 millones de euros para financiar un plan de recuperación ambiental y socioeconómico para los municipios afectados por el incendio de la Sierra de la Culebra. La Junta de Castilla y León, a través de sus consejerías, lleva varios días en coordinación con las distintas instituciones, con la Diputación de Zamora, con los ayuntamientos, con otras administraciones públicas, con los agentes económicos y sociales, con el fin de concretar un plan de recuperación ambiental y socioeconómico que pueda devolver la esperanza a los 13 municipios afectados por este incendio que nos ha tenido a todos sobrecogidos durante los últimos días. Por ese motivo, hemos decidido en este primer momento asignar al menos un mínimo de 35 millones de euros que serán susceptibles de aumento si se ve que hacen falta más recursos. Por el motivo esencial que les decimos, y es que este Gobierno quiere ser la solución a los problemas de las personas. Un Gobierno cerca de los problemas de la gente y un Gobierno que responde inmediatamente a cualquier circunstancia que requiera su actuación. Demostramos así, a diferencia de otros gobiernos, que nosotros desde el minuto después estamos haciendo un enorme esfuerzo personal y presupuestario para ayudar a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias, vicepresidente. Entonces, por ir ya a los temas objeto del orden del día, son varias las cuestiones que han sido hoy acordadas en el Consejo de Gobierno. Les paso a relatar las más importantes de ellas, sin perjuicio de que tienen ustedes la documentación concreta. En primer lugar, se ha aprobado un decreto ley para la gestión del impulso de la actividad económica y la agilización de los fondos europeos en el contexto que estamos atravesando. Si recuerdan ustedes, con motivo de aquellas medidas para el plan de respuesta de Castilla y León ante la crisis que estamos atravesando y ante este agravamiento de la crisis, que fue objeto, además, del primer acuerdo del Consejo de Gobierno de esta legislatura y de la coalición, establecíamos un conjunto de medidas y, particularmente, se citaban la necesidad de aprobar dos leyes. Una específica en materia de reducción tributaria, cuyo contenido ustedes conocen y que estamos ya tramitando y que está ya superado el trámite de gobierno abierto y siguen los procedimientos posteriores. Y, un segundo, un decreto ley en algunas medidas específicas que tenían como objetivo el impulso de la actividad económica en el momento concreto que estamos atravesando y facilitar la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en relación con los mismos? Pues detallaré algunos, lo tienen ustedes en la documentación, las cuestiones que son más relevantes en relación con este aspecto. En respecto a los fondos europeos, pues establecen mecanismos que vienen a simplificar la gestión de los mismos. Ya en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para el año 2021 se establecieron importantes mejoras en la gestión vinculada a los fondos europeos para facilitar su sugestión. Luego, el paso del tiempo nos hace aconsejar reforzar algunas de estas medidas y, particularmente, todo lo que es la tramitación de los gastos plurianuales para hacerlos más ágiles en relación con la gestión de estos fondos europeos. En materia de vivienda, se modifican varios artículos de la Ley de Urbanismo para ajustar los procedimientos de la Junta a la gestión de estos fondos europeos que afectan de forma muy importante a este ámbito y, especialmente, la regulación compartida del cohause en este tipo de viviendas que van a ser financiadas en gran parte con fondos europeos y que, al regularlo desde el punto de vista legal, facilitamos su ejecución. En lo que respecta a la vivienda en el mundo rural, se elimina la prohibición de que las ayudas se centraran en aquellas que son promovidas para su propio uso, de tal forma que también se puedan establecer ayudas para viviendas en el ámbito rural que puedan ser orientadas al alquiler, lo que nos va a permitir y facilitar esta gestión de fondos que van a llegar de Europa y que se van a concentrar también en este ámbito, facilitando, en definitiva, todo lo que tiene que ver con el alquiler de vivienda en el mundo rural. En materia de sostenibilidad ambiental, se establece un nuevo procedimiento integral para la autorización de instalaciones de energías renovables, que establece más información tanto para los promotores como para el conjunto de la sociedad y los vecinos del entorno que puedan presentar alegaciones, así como facilitar también la tramitación administrativa de los mismos y fortalecer todo lo que tiene que ver con la protección de los aspectos ambientales. En materia de promoción del patrimonio natural, se modifica la ley de montes para que los aprovechamientos de madera solo requieran una declaración responsable en su tramitación. Saben ustedes que ahora hay un problema serio en el sector de la madera, es uno de los más importantes de nuestra comunidad autónoma, tanto desde lo que tiene que ver para la generación de biomasa hasta la madera de calidad y ahora una esencia muy relevante de materia prima en este contexto, porque alguna de la que se estaba utilizando provenía de algunos de los países del este que estaban involucrados en la guerra y por tanto había una carencia de este tipo de materia prima, de otras también, pero muy específicamente en el caso de la madera y con esto lo que tratamos es de facilitar el dotar de mayores posibilidades de oferta al mercado para disponer de más madera y por tanto para evitar el establecimiento de algunos ERTE en el sector productivo de transformación del que estábamos comentando. En materia de comercio, se incluye en el programa de modernización del comercio con el fondo tecnológico la posibilidad de que las ayudas se puedan tramitar no solamente en convocatoria abierta, sino también con el procedimiento de agilización directa que permite la normativa europea para hacerlo más rápido. Hablamos de 5,3 millones de euros para esta finalidad. En materia de servicios sociales hay dos cuestiones. Por un lado, se mejora la cuantía a percibir por las personas que se benefician de las ayudas de protección social, contribuyendo de este modo a su protección. Este es un aspecto muy importante en la época de inflación. Tengan ustedes que el límite actual para recibir la ayuda está establecido en 1,2 millones de euros, perdón, en 1,2 veces el IPREN. El límite para que podamos ayudar a las personas con ese tipo de fondos de protección social y con la red asistencial estaba establecida en 1,2 veces el IPREN. Pasa a estar en 1,35 veces el IPREN. Por tanto, llegamos a más personas porque había ahí un rango de familias entre 1,2 y 1,35 veces el IPREN que tenían verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. Lo tienen todavía más en el contexto de alta inflación que estamos atravesando y, por tanto, esto permite una ayuda de poder llegar a más gente. Aquí la ayuda también se incrementa, que era de 3.500 euros anuales, pasa a ser de 4.000 euros anuales. Por tanto, para estas personas se incrementa en 500 euros la cifra de la ayuda de la que estamos hablando en este mecanismo, además, que es relevante desde el punto de vista de fortalecer el apoyo social a personas y colectivos que somos muy conscientes que lo están pasando mal en situación de crisis económica. De la misma forma, se crea el mecanismo del bono de urgencia social como mecanismo más útil y más rápido para seguir complementando el 15% de las ayudas para las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía y, por tanto, estamos llegando a quienes más lo necesitan, a las personas que merecen el apoyo desde el sistema de protección social y desde la red integral para las situaciones de crisis económica y a las personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. En materia del sector público autonómico, el Ente Regional de la Energía adquiere algunas competencias en materia de coordinación del gasto en materia energética, que se ha multiplicado de forma extraordinaria como consecuencia de la crisis también dentro de la propia gestión de los servicios públicos autonómicos y esto lo que nos va a permitir en este contexto es actuar con un mayor grado de eficiencia. Son las medidas más relevantes desde el punto de vista de este decreto ley que, como ven, eleva a rango de ley algunas de las cuestiones que les habíamos anunciado que hemos venido trabajando y que entran en vigor desde el mismo momento de su publicación, que procuraremos que sea mañana. Mañana se enviará a las Cortes de Castilla y León y pediremos que durante el periodo extraordinario se habilite la posibilidad para la convalidación del mismo. Ven ustedes que actuamos en diversos ámbitos, desde la promoción del desarrollo económico, favoreciendo a sectores productivos muy específicos que están pasando dificultades como consecuencia de la crisis y el agravamiento de la misma que venimos padeciendo desde la mitad del año pasado. Apoyos que tienen que ver con la reducción de algunos trámites vinculados a algunos aspectos fundamentales desde el punto de vista de la gestión económica y, por tanto, el apoyo a los derechos productivos. De la gestión de los fondos europeos para asegurar que lleguen en mejores condiciones a los beneficiarios de los mismos y desde el punto de vista de la protección social, porque somos muy conscientes que en este contexto hay muchas personas que lo están pasando mal en Castilla y León a las que tenemos la voluntad de apoyar y estas medidas sociales les apoyan. Ese bono social que se crea con ese importe del 15% de la renta garantizada de ciudadanía para ese complemento y la posibilidad de elevar tanto la cuantía como el rango de beneficiarios en el caso de las personas beneficiarias del sistema de protección social. Llegamos a más personas porque elevamos el nivel respecto del IPREN y con más importe porque se eleva en 500 euros la cuantía que se les va a otorgar a estas personas en términos anuales. En otro orden de cosas, la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, aunque está aquí el vicepresidente y ya tengo el uso de la palabra, pues se conceden nuevas medallas en relación con las víctimas del terrorismo. En este caso concreto, a 15 personas añadidas a las que ya estaban siendo beneficiarias de estas medallas. En el caso de la Consejería de Presidencia, además del decreto ley al que les he hecho referencia, un decreto que se ha aprobado también hoy por el que se regula la modalidad de prestación del servicio de régimen de teletrabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla. Este es un aspecto muy importante. Una vez que hemos superado algunos aspectos más graves de la pandemia, parecía oportuno regular, pensando en el futuro, aspectos relativos al teletrabajo también con toda la experiencia y todo lo que hemos venido aprendiendo durante este tiempo durante el cual el teletrabajo ha sido muy habitual entre el conjunto de la sociedad. A través de esta modalidad se persiguen varias finalidades, la modernización de la administración y la organización autonómica, la fijación de la población en el medio rural porque va a permitir que algunos empleados públicos trabajen en el medio rural o vivan en el medio rural y trabajen desde allí para la administración autonómica, la sostenibilidad ambiental, impidiendo, por tanto, evitando viajes que sean innecesarios, disminuir el riesgo de accidentes laborales y nitínere y potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar. Entre las novedades que se incluyen dentro de este personal al personal de salud, al de la gerencia regional de salud, que hasta ahora estaba excluido, aquel personal que lógicamente por sus características pueda hacer teletrabajo. Se podrá aplicar al personal de los servicios administrativos de la Consejería de Educación. Se reduce de uno a tres meses el periodo mínimo de desempeño de las funciones, pudiendo llegar con más flexibilidad a más gente que lo pueda precisar. Se establece el certificado de competencias digitales como un nuevo requisito. Se excluyen del teletrabajo los puestos no susceptibles desempeñados en la modalidad de teletrabajo y especialmente las unidades de atención 24 horas. La duración máxima del tiempo de teletrabajo se amplía de uno a dos años, por tanto, se mejora su eficacia y se establece un nuevo criterio de población y dispersión geográfica al incluir en el baremo aplicar a las personas que no se puedan autorizar en relación con todas las solicitudes. La falta de resolución expresa de una solicitud de teletrabajo por parte de un empleado público se resolverá en el plazo de tres meses, en caso contrario, tendrá un efecto estimatorio. Este es el aspecto fundamental, además de decirles que la Junta de Castellín facilitará los medios tecnológicos y el mantenimiento de los mismos para el desarrollo del trabajo de los empleados públicos en sus lugares de residencia. La Junta concede una subvención de 35.000 euros a la Asociación Universitaria Iberoamericana. En otro orden de cosas, pasando ya a la Consejería de Economía y Hacienda, se aprueban las directrices vinculantes para garantizar la correcta prestación de los servicios vinculados a los contratos públicos ante el incremento de los precios. Recordarán ustedes, también por explicar este expediente que es especialmente relevante también, que en aquel primer Consejo de Gobierno, cuando se presentaron aquellas medidas de respuesta ante el agravamiento de la crisis, se tomó una, ya en aquel Consejo de Gobierno, que era la adaptación de una serie de criterios y procedimientos para facilitar la adaptación a su vez de los precios de los contratos públicos y, por tanto, evitar que los mismos o quedaran desiertos o que fueran abandonados, con el perjuicio que suponía en dilación en el tiempo y también de volver a sacar el contrato incluso por más importe que el anterior. Lo que establecemos ahora son las directrices vinculantes, que lo que permite todavía en mayor medida es el llegar a más posibilidades de contratos de este hecho y, por tanto, es un elemento muy relevante que favorece al conjunto de la Administración porque evita renuncias de contratos, favorece a los ciudadanos porque evita retrasos en que se puedan ejecutar estas obras públicas si las mismas son abandonadas o se producen renuncias, facilita también la adjudicación de las mismas y también facilita la gestión en relación con los propios contratistas. ¿Qué novedades incluimos que facilita también por parte de los técnicos? En primer lugar, las medidas para la revisión extraordinaria de precios y, por tanto, cómo se establece el procedimiento para llegar a alcanzar el 20% de complemento máximo. Esto saben ustedes que, con carácter general, es un procedimiento relativamente complejo, evitando los riesgos de seguridad jurídica relativos al incremento del coste final de los contratos. Pero en las actuales circunstancias, donde vemos incrementos crecientes de precios y riesgo de abandono de obras, parece oportuno establecer con mayores garantías para los empleados públicos la utilización de esta fórmula de la revisión extraordinaria de precios dentro del margen que estaba establecido. Por otra parte, nos aseguramos que los precios de licitación se puedan ir adaptando a las nuevas circunstancias con un mecanismo más ágil. Tengan ustedes en cuenta que el procedimiento normal por parte de la Administración, como ustedes conocen, es hacer primero el contrato, digamos, de lo que es el proyecto de obra y ese proyecto de obra es la base para la posterior obra. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde que finaliza el contrato hasta que viene a procederse todo el procedimiento de licitación, pues pueden haberse cambiado los precios de tal forma que no viene siendo algo excepcional que algunas de las licitaciones públicas queden desiertas por falta de licitadores ante el incremento de precios. Esto obliga a una nueva adaptación del proyecto de obra. Esa adaptación del proyecto de obra lleva más tiempo y puede ser a su vez que también el precio cambie y nunca lleguemos a editar esa obra. ¿Qué es lo que hacemos? Un procedimiento muy rápido de adaptación del precio a la cantidad de lo que es el proyecto y, por tanto, que la licitación se pueda producir por un importe mayor y, por tanto, que no tengamos que ir cambiando sucesivamente todos los proyectos de obra. De la misma forma, la contratación de esos expedientes que permitan prórroga, lo que se hará para los técnicos y para los servicios correspondientes es la posibilidad de acordar la no prórroga de los mismos cuando esto suponga un perjuicio para el contratista. Claro, la prórroga de un contrato que ya está en pérdidas supone el riesgo a veces de la permanencia de las empresas objeto del contrato que a veces licitaron hace tres y cuatro años. Esto lo que evita es estas quiebras que serían, en todo caso, innecesarias. Y, asimismo, establecemos en los contratos adjudicados nuevos la posibilidad de establecer procedimientos de adaptación al precio en función de la evolución de las materias primas en el mercado y, por tanto, sin necesidad de renunciar al contrato vigente. La Junta aprueba las directrices vinculantes en este ámbito que les he señalado anteriormente. Y ya yendo más rápido, en el ámbito de la Consejería de Sanidad, 75 millones de euros para el suministro eléctrico en los centros de SACIL. Da una idea muy clara de lo que supone también para la desmedicación autonómica el coste, el aumento de energía eléctrica. En este caso, 75 millones de euros y la importancia de este decreto ley y el papel que le otorgamos al EREN. 650.000 euros para la renovación informática en los servicios de la Gerencia Regional de Salud. 600.000 euros para el nuevo TAC en el Hospital del Bierzo, en Ponferrada. Estas dos últimas financiadas con fondos europeos Next Generation y actuaciones diversas en Segovia y en Salamanca. Asimismo, 1,5 millones de euros para reforma de la residencia de la Armonia en León. En el caso de la Consejería de Educación, 226.000 euros para la compra de gas natural en 20 escuelas infantiles. Vean ustedes el coste tan importante que también tiene para la Administración. Y en el ámbito de la Consejería de Cultura, un expediente muy importante, 41 millones de euros para 18 planes de modernización y mejora de destinos turísticos en zonas rurales. Hablamos de proyectos rurales, hablamos de turismo rural, hablamos de toda Castilla y León, hablamos de 41 millones de euros y financiación de fondos europeos. Por tanto, seguimos en la ejecución de estos fondos europeos. Tienen ustedes la relación de detalle de cada uno de esos 18 proyectos que seguro que en el ámbito provincial van a ser bien recibidos. 67.000 euros para proyectos de deporte con personas con discapacidad, en un nuevo compromiso de la Junta de Castilla y León hacia las personas con discapacidad. La declaración como bien de interés y material del bordado salmantino de la Sierra de Francia y, asimismo, el edificio de la Casa de las Cadenas en Segovia, en este caso con la categoría de bien cultural de carácter monumento. He visto que durante el tiempo que estaba comentando los acuerdos les ha sido ya entregada la documentación relativa a las líneas estratégicas del inicio de este trabajo en relación con el plan que ya ha señalado el vicepresidente. Por no ser tampoco muy largo en su explicación, pero efectivamente, como bien ha dicho el vicepresidente, se han asignado esos 35 millones de euros a una serie de ejes. Lo que estamos haciendo claramente ya es pensar en este momento en la fase de recuperación de todo el territorio. Una vez que los servicios de extinción consiguieron llevar a cabo su trabajo y consiguieron, en este caso, que el incendio tenga ya la categoría de nivel cero, estamos ya centrando todos los esfuerzos en la recuperación del territorio. Desde aquí nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido, con todas las personas que tuvieron que ser desalojadas de sus hogares, que ya han podido volver a sus hogares, a todas las líneas de comunicaciones que en materia terrestre han podido volver a ser utilizadas y nuestro apoyo y nuestro respaldo a los servicios profesionales de extinción de incendios que han hecho un trabajo muy importante en este tiempo para conseguir llevar el incendio al nivel cero que está actualmente. Ahora el trabajo es devolver en forma de esfuerzo la recuperación cuanto antes en este territorio y, por tanto, incluimos medidas de recuperación ambiental. Todo lo que tiene que ver con las actuaciones en los montes de utilidad pública, pero también el apoyo a la ganadería extensiva y la apicultura, que es una materia muy importante en esa zona. Medidas de recuperación económica y social, estableciendo subvenciones a fondo perdido para pymes y autónomos para cubrir las pérdidas que pudieran incurrir. Subvenciones mínimas de 5.000 euros para este caso y ayudas directas para la inversión, estableciendo complementos que nos permitan llegar al límite máximo establecido por la Unión Europea de Ayuda para ese territorio que es el 40% de la inversión. De la misma manera, y ya está en vigor, ayudas financieras con créditos a tipo de interestero y también con buenas condiciones de carencia y divergencia en el tiempo para inversiones tanto de pymes como autónomos. En el caso también de la Consejería de Medio Ambiente, suspensión del pago de las tasas en aquellos casos de aprovechamiento cinegético. Inversiones de abastecimiento de agua para, cuanto antes, asegurar el suministro de agua y la reposición de la infraestructura hidráulica. En el caso de agricultura, la declaración de emergencia de abastecimiento alimentario de forraje y agua para el canado, suministrando ya, como estamos haciendo, paja, forraje y agua en bebederos para los ganaderos y el ganado de la zona. Reconstrucción de cercados e infraestructuras agrarias. Ayudas a fondos perdidos para industrias y actividades micológicas que son muy relevantes en ese territorio y lo mismo que decíamos en las infraestructuras de carácter apícola. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades establecerá una cantidad de dotación adicional para la Diputación de Zamora para ayudas de emergencia social para las personas que tengan más dificultades desde el punto de vista social en ese territorio. Y la Consejería de Cultura centrará sus esfuerzos en la campaña de promoción turística de la comarca, pero también en diversas actuaciones de todo tipo. Significarle que hay dos obras importantes que solicitamos al Gobierno de España. Estamos hablando de la reparación de la carretera nacional 631 y de la realización de la autovía A11 en el tramo de Zamora a la frontera portuguesa, que es lo que falta prácticamente para concluir esa actuación y es especialmente necesaria y urgente en este contexto. Es algo que reclamamos al Gobierno. Esta es una serie de medidas estratégicas. Nuestra idea es ir dialogando tanto con la Diputación Provincial como con los ayuntamientos de la zona, como con los sectores implicados, para ir definiendo el contenido preciso del mismo y, por tanto, proceder a su aprobación definitiva. Pero ya algunas de esas medidas, algunas de las más urgentes, están ya en prácticas, las que tienen que ver con las ayudas financieras a tipo de interestero o las que tienen que ver con ese abastecimiento de agua y de forrajes al ganado, pues, lógicamente, no han podido y ni deben esperar. Pero seguiremos en contacto con los sectores implicados para ir llegando a un acuerdo, a un consenso y esa voluntad de diálogo en torno al contenido del plan y también estudiar las aportaciones que tanto ayuntamientos y diputación puedan formular en torno al mismo. Son 35 millones de euros que se unen a los dos millones que ayer anunció el Gobierno de España como aportación del Gobierno en relación con la tragedia que hemos sufrido. Estos son los asuntos que hemos tratado. Dos cuestiones más de interés que también hemos valorado antes de quedar a disposición de todos ustedes. En el ámbito de servicios sociales, la consejera de Familia nos ha informado sobre el último informe en la materia. Saben ustedes que Castilla y León sigue estando en un lugar de privilegio. Somos los primeros en materia de dependencia, pero este informe es en el ámbito de servicios sociales. Ocupamos el segundo lugar de toda España, solo por detrás de la comunidad de Navarra y, por tanto, los primeros de régimen común. En las tres categorías que se examinan, ocupamos lugares de privilegio, de liderazgo, en dos de ellas especialmente relevantes, especialmente significativas e importantes. La que tiene que ver con el ámbito de la cobertura de los servicios y la que tiene también que ver con el ámbito de la extensión en el territorio. Son dos cuestiones que nos interesan mucho y que, lógicamente, este informe llega y reconoce. Y, en segundo lugar, lo que tiene que ver con el periodo medio de pago a proveedores. Ayer, a última hora se hicieron públicos los datos. Castilla y León está en 21,7 días, sigue por debajo de la media y llevamos 13 meses consecutivos por debajo del plazo de 30 días que hemos establecido como objetivo para que los proveedores de Castilla y León puedan recibir el pago de sus servicios a la Administración autonómica desde el momento en que emiten la factura. Y, por tanto, es un tiempo bien breve porque incluye, desde la emisión de la factura, el análisis de los servicios técnicos, la propuesta de pago, la imputación al crédito correspondiente y el pago por parte de la Tesorería General de la Comunidad. Y, sin más, pues, tanto el vicepresidente como yo mismo estamos a la espera de subir alguna pregunta que deseen formular sobre este tema o sobre cualquier otro. Sí, buenos días. Quería preguntarle, señor portavoz, en relación al incendio de la Sierra de la Culebra, exactamente cuál es el número, no sé si concreto o aproximado, de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en ese incendio. Lo digo porque hemos estado escuchando estos días algunos datos que han facilitado los agentes medioambientales. Hablan de que había un centenar de bomberos de Castilla y la Mancha, 200 de la Unidad Militar de Emergencia, han venido también de otras comunidades autónomas, también bomberos de varias diputaciones de Castilla y León. Se hablaba de 550 efectivos más o menos. Quería saber el número concreto de los de Castilla y León, si nos lo puede facilitar o si lo sabe. Pues sí. Bueno, en primer lugar, significarles que esta tarde los servicios técnicos de extensión de incendios y, por tanto, los profesionales ofrecerán una rueda de prensa para todos ustedes con toda la información de detalle y precisa, porque son los que más conocen, lógicamente, esta cuestión y están sometidos a cualquier pregunta que deseen formularles. Estamos hablando de los profesionales del Centro de Defensa contra el Fuego y, por tanto, les explicarán desde lo que tiene que ver con el origen del mismo, los medios disponibles, el momento de la extinción. El momento o el día donde tuvimos más personas disponibles, al margen de los medios técnicos y materiales, como las autobombas o los medios aéreos, que también estuvieron allí, fueron más de 600 personas. Pero serán los servicios técnicos que en esta tarde detallarán con mayor precisión todas las preguntas que estimen oportuno formular. Yo creo que es muy relevante poner de manifiesto que fueron estos profesionales los que consiguieron bajar el fuego al nivel cero. No siempre, desgraciadamente, la fuerza del ser humano puede a la fuerza de la naturaleza y durante unas horas de esa jornada del jueves y del viernes y algunas horas del sábado no pudo ser así. Cuando cambiaron las condiciones climáticas de viento, de temperatura, se creó una oportunidad donde la capacidad del operativo, donde la fuerza del ser humano pudo a las condiciones de la naturaleza y se procedió a la extensión del incendio. Fueron los mismos técnicos, el mismo operativo, el que durante las condiciones más graves y más críticas vieron cómo la naturaleza superaba la fuerza del ser humano. Pero en cuanto dio tregua a la naturaleza, pues ese mismo operativo fue el que consiguió extinguir el incendio. Y yo creo que de ese punto de vista hay que hacer un reconocimiento público a esa tarea, a ese esfuerzo y a ese trabajo, porque lógicamente no fue nada fácil. Como ha habido declaraciones públicas de técnicos, de brigadistas e incluso de personas de la UME, pues las circunstancias que se dieron allí fueron absolutamente excepcionales, donde no solo saltaron los cortafuegos, sino también hasta las vías de comunicaciones que existían o incluso hasta un pantano de 500 metros el fuego consiguió saltar por encima de él y continuar. Y dio una idea muy clara de las dificultades de que en ese momento, y eso hay que reconocerlo, no siempre el hombre, el ser humano o la mujer puede vencer a la naturaleza y durante unas horas de esa jornada así fue. Pero eso no quita el modo alguno de nuestro reconocimiento a las personas que tienen ese trabajo, que darán cuenta del mismo y estarán a su disposición para lo que deseen. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar siguiendo con este asunto. Está diciendo que han sido incendios, si nos lo han dicho durante estos días, muy virulentos. También el de Navalacruz del año pasado, en el que la Junta, el presidente mismo, abrió la posibilidad de repensar un poco cómo se abordaba la lucha contra los incendios. ¿Ustedes creen que el operativo que tenemos es el adecuado o este tipo de incendios obliga también a rediseñar ese operativo? Eso por un lado. Y también les quería preguntar, ha habido un minuto de silencio, convocado un minuto de silencio a las doce por parte de, creo que es del vicepresidente de la Junta, a la que no han asistido los miembros del PP. Sí que le quería que tanto el vicepresidente como usted, portavoz, valoraran en su caso por qué no han asistido y cómo han valorado que no asistieran los miembros del PP. Pues la primera de las preguntas. Yo creo que el propio consejero de Medio Ambiente al inicio de esta legislatura planteó ya unas líneas estratégicas de mejora en relación con el operativo de incendios ante la existencia de estos incendios de especial virulencia que venimos apreciando. Él mismo hizo público en alguna intervención, pero particularmente en la presentación del programa de trabajo para esta legislatura, cuáles eran. Desde ir garantizando más estabilidad en el empleo hasta ir ampliando tiempos de trabajo para las personas en relación con el operativo. Esta es una tarea que nos implica a todos y que, lógicamente, el consejero va a desarrollar y figuraba ya en el programa de trabajo. Al margen, como les digo, de que las circunstancias propias de este incendio superaba con mucho la acción del ser humano o la capacidad de frenarlo. Y en el segundo de las cuestiones, no sé si quieres intervenir tú primero. Sí. Yo, respecto de eso, no veo ningún problema. Hemos convocado un minuto silencio desde el Gabinete de Vicepresidencia porque ayer, lamentablemente, falleció por causa violenta un hombre de 77 años en León, presuntamente asesinado por su pareja sentimental, una mujer de 56 años, es decir, 21 años más joven. Y eso nosotros considerábamos que merecía un minuto de silencio en el que pudiéramos expresar nuestro dolor compartido con sus seres queridos, con su familia, sin perjuicio de otras valoraciones. En cuanto a esto, que por qué no han asistido los miembros del Partido Popular, realmente, en este caso en particular, se desconocen algunos de los pormenores sobre este trágico suceso y con un criterio de prudencia han preferido no asistir, a expensas de conocer cuál es, cómo se ha desarrollado y yo respeto su criterio. Somos dos partidos, somos un único gobierno, en algunas ocasiones actuamos de manera distinta y en este caso nosotros consideramos que el simple hecho de que hubiera existido un conflicto en el seno de una familia que hubiera acabado con un acuchillamiento, pues merecía ya por sí mismo, independientemente de las circunstancias, de que se celebrara ese minuto de silencio. Pero también, por supuesto, mi profundo respeto a la decisión del Partido Popular de esperar a que se conozcan más circunstancias para valorar si merece el mismo tratamiento que merecen otro tipo de fallecimientos. ¿Se ha quedado explicado? No sé si hay alguna ampliación. Sí, yo… Que nos dé su visión del tema, la razón por la que esas circunstancias que no ven claras y si en futuras ocasiones, si está claro, sí que tienen previsto acudir. Aprovecho que tomo la palabra. La pregunta sobre el incendio que quería plantear. Si no he mirado mal, con el incendio del pasado año, la Junta destinó 25 millones de euros para el incendio de Navaracruz. Ahora nos anuncian otros 35 millones para el incendio de Zamora. Y tengo entendido que el operativo contra incendios son unos 70 millones al año. No sé si eso merece alguna reflexión sobre la necesidad de, a lo mejor, incrementar la inversión en el operativo para, al menos, que los incendios puedan ser menos extensos, menos graves. Bueno, pues sobre la primera cuestión que usted planteaba, lo explica muy bien el vicepresidente, estamos plenamente de acuerdo en la repulsa respecto de cualquier tipo de violencia, también la de ámbito familiar. La asistencia a este tipo de concentraciones son voluntarias y desde el respeto a las posiciones mutuas, pues en mi caso he preferido esperar a conocer los detalles del suceso, que en el caso a veces de la violencia de género, pues es más automático la identificación del carácter del suceso y quizá, pues en cuanto conozcamos los detalles de lo sucedido, pues lógicamente podemos establecer una opinión sobre este caso concreto. Con carácter general, nuestra repulsa con la misma intensidad a cualquier acto de violencia que se produzca y, naturalmente, cualquier ámbito de violencia que se produce en el ámbito familiar. Y, en segundo de los casos, es verdad que hay un esfuerzo importante de inversión, como usted dice, pero que nosotros hagamos un esfuerzo por fortalecer los equipos es un esfuerzo, lógicamente, en relación con las nuevas circunstancias que vivimos. Pero usted parte de la hipótesis de que con más medios pudiera haber distinto resultado. El caso de Navalacruz, que usted ha citado expresamente, se produjo el año pasado en el mes de agosto y, por tanto, con todo el operativo disponible. Esta ha sido una de las cuestiones que han sido objeto de debate estos días y, por tanto, esa es la demostración que a veces no es solo cuestión de medios. Y, en este caso y en el otro año, no era cuestión de los medios dispuestos, sino de la capacidad de encontrar la oportunidad para que estos medios pudieran actuar eficazmente apagando el incendio. Fueron ellos los que apagaron el incendio. Esto hay que significarlo. Y, por tanto, esto hay que reconocerlo. De no existir el operativo, el incendio, lógicamente, no estaría apagado en el plazo de tiempo que se consiguió. Incluso se apagó cuando el incendio era más grande que cuando era más pequeño. Lo que cambió fueron las condiciones meteorológicas y, por tanto, esto influye cada día más. Y, lógicamente, en ese contexto es en lo que el consejero, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, establecía un programa que sometió a la consideración del Parlamento para cuáles tenían que ser la línea de trabajo y mejora en los próximos años en relación con el operativo de excepción de incendios. Sí. Hola, buenos días. El presidente de la Junta ha convocado para el próximo día 29 al Consejo del Diálogo Social. Me gustaría preguntarle en concreto al vicepresidente qué espera un poco de esa reunión, a la que creo que sí que forma parte del Consejo también el consejero de Empleo en este caso, y si va a aprovechar el consejero de Empleo para explicar ese recorte de 20,3 millones de euros que ustedes han anunciado. Bueno, yo desde el día 29 lo que espero de esa reunión es que se produzca lo que es el objeto de la reunión, diálogo, diálogo y mucho diálogo. Y, a partir de ahí, consensuar todo lo que sea susceptible de ser consensuado y tratar de tener una buena relación con todos los agentes económicos y sociales, significando, además, una cuestión que yo creo que ya ha sido puesta en énfasis para algunos otros miembros del Gobierno. El recorte es de al menos el 50% de las subvenciones directas. El impacto de todas las medidas fue cifrado en 20,3 millones, pero eso no significa que haya un recorte de 20,3 en las subvenciones, porque eso aún no ha sido acordado en el seno del Consejo de Gobierno. Esas son diez medidas que han sido pactadas entre los dos partidos que forman el Gobierno y que se irán concretando en función de su naturaleza y en función del momento oportuno entre las personas involucradas. Sí, no me queda claro esto que nos dice ahora de que son 20,3 millones, nos anunciaron. No sé en qué se concreta eso. Si no lo tienen cuantificado, si lo tienen que materializar, si las subvenciones… Porque algunas de ellas, tengo entendido, por lo que nos han trasladado los agentes sociales, algunas de ellas eran convocatorias competitivas en las que los sindicatos y la patronal participaban, igual que otras empresas. No sé si se refiere a eso y si eso puede implicar una reducción de esos… O sea, que no sean esos 20,3, sino menos. El impacto es 20,3. Lo que pasa es que son medidas de distinta naturaleza. Algunas son subvenciones directas, otras son nominativas, otros son planes de empleo, otros serán cátedras. Nosotros les facilitamos una lista con las diez medidas que se anunciaron desde entonces y lo que sí que pedimos es un ejercicio de análisis individualizado de cada una de ellas. Efectivamente, algunas cuestiones pasarán de subvención directa a concurrencia competitiva, lo cual significa que no necesariamente los sindicatos van a prescindir de ese dinero si efectivamente demuestran que son los mejores capacitados para llevar a cabo ese servicio. Yo lo que considero fundamental es preservar el modelo de diálogo social, en el que el Gobierno cree, que es un modelo que ha tenido éxito y con el que se han llegado a multitud de acuerdos, pero no condicionar el diálogo social a la cuantía de las subvenciones directas ni nominativas. A partir de ahí, todos los agentes sociales, todos los organismos, los partidos políticos, toda la sociedad debe mostrar la utilidad de su trabajo y si realmente se está cumpliendo la función para la que reciben fondos públicos. Sí, perdón. Sí, quería preguntarle también al consejero portavoz por la ley LGTBI en Castilla y León. Ustedes siempre han dicho que van a esperar a cómo regule todo esto el Gobierno antes de que se dé el paso aquí en Castilla y León. Teniendo en cuenta este argumento, este precedente, ¿por qué no hacen lo mismo con la ley de memoria democrática que va a sacar el Gobierno ahora en relación con la ley de concordia que quiere hacer Castilla y León? Me parece que para la ley de concordia no van a esperar a lo que diga el Gobierno en materia de ley democrática, ¿no? Bueno, son cuestiones distintas. En el caso de la normativa en materia de concordia que queremos aplicar es sobre la base de las competencias autonómicas que tenemos y, por tanto, cómo se aplican las mismas en Castilla y León. Al margen de la visión respecto de la ley nacional, lo que se trata es en nuestra comunidad autónoma hacer compatible lo que hemos acordado en el ámbito del Gobierno de Castilla y León con el objetivo de apoyar desde el punto de vista humano al derecho de aquellas personas que puedan tener familiares que no hubieran sido exhumados a conseguir que lo fueran. Y, por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esa dirección y en esa dirección tenemos que regular esta normativa. Todo lo que tiene que ver con los aspectos más humanos que es en lo que se quiere centrar la Junta de Castilla y León y no tanto en los aspectos ideológicos que son los relativos a la normativa de ámbito nacional que se regulará y será objeto del debate en el Parlamento y ahí, como tal, la Administración Autónoma no participa. Sí, perdone que insista en el tema del diálogo social. El viernes usted decía que la decisión de ese recorte de 20,3 millones era una decisión firme. Ahora parece que, por lo que nos ha explicado, no sé si he entendido bien que esos 20,3 millones puede que no sean 20,3 millones, puede que sí. No sé si se ha rebajado un poco esta exigencia. En absoluto. Yo lo que he dicho es que hay que distinguir porque son diez medidas de distinta naturaleza. Algunas son subvenciones nominativas, otras son directas, otras son cátedras, otros son planes de formación y empleo y entonces ese argumento o ese titular de brocha gorda de que se reducía 20,3 las subvenciones directas en este momento, pues técnicamente no es así porque los medios de comunicación lo han expresado mal. Yo me remito en su integridad a las medidas anunciadas por el consejero de Industria, Comercio y Empleo el pasado lunes, si no me equivoco, y a la integridad de las medidas que ahí se anunciaron que fueron las consensuadas en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto entre el Partido Popular y Vox. También es cierto que hemos dicho que esos 20,3 millones, el impacto de 20,3 millones es solo el principio del resto de medidas de ajuste, de revisión de distintas partidas presupuestarias que van a estar dirigidas a acreditar que se cumple la finalidad social de cada una de las partidas y la utilidad para todos los ciudadanos. Quedan algunas cuestiones por revisar en el propio seno de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y a partir de ahí habrá que revisar otras partidas del resto de consejerías, como puede ser, por ejemplo, la Consejería de Agricultura, como puede ser, por ejemplo, la Consejería de Familia, etcétera. Eso va todo en el marco del pacto de gobierno y de legislatura que suscribimos el pasado 10 de marzo en el que dijimos que se iba a revisar todo el gasto público que pueda ser considerado como superflu y en esa línea va a trabajar este gobierno. Y creo que la necesidad de hacer esta revisión se queda puesta en evidencia, por ejemplo, con los últimos acontecimientos, donde vemos que necesitamos recursos públicos para necesidades sociales y económicas directas y de gran emergencia. Y, por tanto, toda la sociedad, ante unas circunstancias muy difíciles para el conjunto de la sociedad, debe hacer un esfuerzo para que todo el dinero público vaya destinado a las necesidades económicas y sociales de emergencia. Sí, quería preguntar al señor García Gallardo. Creo que dentro de poco se va a aprobar ya la Ley de Concordia en Castilla y León. Creo recordar que había un plazo que fijaba el proyecto antes de que finalizara el mes de junio. No sé si me equivoco. Y quería saber, por recordar un poquito, esta Ley de Concordia, ¿cuál es la novedad que aporta, digamos, o qué es lo que aporta? Bueno, yo me remito a cuando se inicie el trámite. Lo que dijimos es que se empezaría a tramitar antes del 30 de junio. Efectivamente, aún tenemos unos días para iniciarlo. Ambos partidos, los que integramos el Gobierno, estamos en un contacto permanente, hablando del tema, pero lo que está claro es el espíritu de la ley, o de la normativa, con el rango que luego se determine, que ya ha sido expresado en numerosas ocasiones, y creo que no es novedoso lo que voy a decir. El decreto anterior hacía una diferenciación de víctimas, de las víctimas que han podido tener en conflictos bélicos a lo largo del siglo XX, y lo que queremos respecto a esta nueva normativa es que se trate igual a cualquier víctima de cualquier bando, de cualquier conflicto civil. Precisamente porque consideramos que la historia de España, la historia de Castilla, la historia de León, es una historia que debe servir para mejorar la autoestima regional, la autoestima nacional, y que debe servir como elemento de cohesión y nunca como elemento de enfrentamiento y división, como en algunas ocasiones algunos grupos políticos han utilizado. Está en el espíritu del acuerdo de gobierno que eso no suceda, y por tanto, preservando el derecho humano y de los familiares que sepan que tienen algún familiar enterrado en algún sitio en particular a dar digna sepultura a su familiar, pues lo que vamos a evitar es que esa situación humana particular no sirva para una finalidad perversa general de utilizar la historia reciente de España para enfrentar a los españoles. Sí, yo le quería preguntar si usted cree que eso ha pasado con el decreto de Castilla y León y con la aplicación del decreto y que ve usted de ideológico que divida en el decreto que aprobó el último gobierno del Partido Popular aquí en Castilla y León. Mire, yo no voy a polemizar me remito a lo dicho y si quiere, si me permite, si usted cree que no se ha utilizado políticamente me remito, por ejemplo, a las declaraciones de la persona no sé cómo se llama, de comisiones obreras que creo que es el encargado de la aplicación de este decreto en Castilla y León y la utilización particular para sus objetivos políticos de izquierda de este decreto. Yo no voy a entrar a valorar cuál era el objetivo originario de quien lo promulgó, pero lo que es evidente es que algunas personas la han utilizado para arrojar una parte de la historia a la cara de otros españoles y eso nosotros no lo vamos a permitir. Sí, me gustaría preguntar a ambos qué tienen que decir a algunas personas como Francisco y Gea que han apuntado en el Pleno a que habrá un adelanto electoral en Castilla y León que habrá elecciones el próximo año después del resultado electoral en Andalucía. No sé, como miembros de este gobierno de coalición qué tienen que decir a esos pronósticos. Pues que la persona que tiene que decidir la cuestión que usted plantea no está aquí hoy. En todo caso, este gobierno funciona bien. Estamos trabajando con una hoja de ruta muy clara. Estamos empezando una legislatura. Lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha vocación del servicio en favor de Castilla y León. Y yo espero que al final la gente nos valore por lo que estemos haciendo y la gente se pueda sentir orgullosa del gobierno que tiene para nuestra comunidad autónoma. Suscribo las palabras del consejero. Y a eso yo me gustaría ratificar que no me gustaría abonar las declaraciones públicas de un personaje que ya no tiene la relevancia que tenía entonces y que pertenece a un partido político en vías de extinción, como se ha demostrado recientemente. Un partido político que recibe resultados binarios, siempre de ceros y unos, y que por tanto no merecen la atención del conjunto de la sociedad castellana y leonesa. A partir de ahí, yo efectivamente me gustaría sacar pecho como ha hecho el consejero de la acción de este gobierno. Hoy, por ejemplo, se ha materializado el decreto que afecta a los contratos del sector público, que fue un decreto que se anunció en un primer plan de acción anticrisis. Hoy estamos reaccionando pronto y con contundencia a una tragedia natural, social y económica, como ha sido el incendio de la Sierra de Culebra y por tanto me gustaría poner en valor la acción de este gobierno que en los escasos dos meses que lleva ejerciendo su labor está aprobando medidas constantemente para mejorar la vida de las personas de Castilla y León. Volviendo al plan, yo quería saber si esos 35 millones que se han asignado hoy nos anuncian que van a hablar ahora con diputaciones, con ayuntamientos. ¿Cuándo se va a aprobar definitivamente el plan y sobre todo cuándo la gente, los afectados van a empezar a recibir el dinero? Porque en otros casos conocemos que al final se retrasa tanto que luego hay muchas quejas y luego veo que hay ayudas sobre todo a pymes, a pequeños empresarios. ¿Va a haber ayudas también a las personas que han perdido la vivienda? Porque hay muchos casos, por ejemplo, de gente que ha perdido la casa por el fuego. afortunadamente se consiguió que el fuego no tuviera dentro de la tragedia algunas de las peores consecuencias posibles y por tanto no tuviera un efecto en vidas humanas y en entrar en los cascos urbanos de los municipios o de las entidades locales menores. Eso no quita que los daños son importantes y que nosotros queremos aprobar este plan y queremos hacerlo desde el diálogo con quien pueda aportar algo que sea el territorio y por tanto desde ya comenzamos ese diálogo. Pero también desde antes algunas de las medidas más urgentes y más necesarias están en vigor y con eso creo que contesto a su pregunta en la medida en que queremos hacer compatible el diálogo, la búsqueda de un acuerdo, el encontrarnos en posiciones comunes sobre lo que hay que hacer, en ver qué otras instituciones suman también diputación o ayuntamientos en cuestiones que pueden aportar con el hecho de que este diálogo sea realmente compatible con la celeridad en la puesta a disposición del territorio de esos recursos. Particularmente yo recuerdo que hay al menos dos cosas que ya están en marcha que son esas ayudas financieras a tipo de interesero con periodo de carencia y de evolución larga en el tiempo que va a permitir que muchas personas pues puedan acceder a los gastos ordinarios de sus pymes y empresas y en segundo lugar todo lo que tiene que ver con el apoyo al sector de la ganadería pues vinculado pues al abastecimiento de agua a través de abaraderos o al abastecimiento de forraje a la ganadería con el objetivo de que los pastos que se han perdido pues no suponga un riesgo para la alimentación animal. Son dos cosas que ya están en marcha sin perjuicio de que el diálogo y la búsqueda de entendimientos de acuerdo pues nos podrá ir concretando el resto de los asuntos y la idea no será poderlo aprobar cuanto antes pero tampoco podrá ser aquellas que sean de imperios a necesidad. Sí, sobre el decreto ley que han aprobado de medidas urgentes para agilizar la actividad económica reflejan en la nota de prensa que con la regulación van a asegurar que no se ubiquen los parques de energías renovables en zonas incompatibles por motivos ambientales patrimoniales urbanísticos y agronómicos. Yo le quería preguntar si expresamente se prohíbe que se instalen en determinadas zonas en qué tipo de zonas si es así que se prohíbe y si se prohíbe para temas eólicos y para solar. No sé si nos puede bajar un poquito más al detalle en ese ámbito. Sí, aunque lo tienen ustedes el contenido concreto de la norma lo que vemos ahora es que hay algunas instalaciones incluso de las competencias autonómicas que son saben ustedes los parques más pequeños los de menos de 50 megavatios que el trámite hasta en su caso la resolución negativa pues es demasiado larga en el tiempo cuando desde el principio se podría saber identificar en muy pocos días que ese expediente pues no iba a ser aprobado por no cumplir alguna de las condiciones esenciales y por tanto lo que facilitamos aquí es no tener que concluir todo el tiempo de tramitación de un expediente para acabar en una resolución negativa en una declaración negativa cuando esta declaración desde el principio se sabe que va a ser así esto va a ser positivo desde el punto de vista de los ciudadanos que van a tener más claro que aquello que les preocupa pues desde el primer momento van a saber que no va a llegar a buen fin sin necesidad de concluir el expediente las alegaciones en trámite todo lo que la normativa precedente obligaba pero también es bueno para el conjunto de la sociedad incluso de los promotores que no dilatan en el tiempo sus expectativas lógicamente se trata de definir cuáles son las características las condiciones en muy pocos días de aquello que sabemos desde el principio que no tiene futuro más allá de todo lo que es el procedimiento de alegaciones trámites información pública etcétera muy particularmente pues determinados áreas de especial valor agronómico como puedan ser los regadíos determinadas zonas con especiales valores ambientales vinculadas a la red Natura 2000 y algunas de similares características en donde lo que vamos a hacer es lógicamente que algunos expedientes que desde el primer momento se saben que no tienen futuro pues quitar ese debate social en torno a los mismos concentrar los esfuerzos de la administración y de los empleados públicos en aquellos cuyo trámite pues puede tener algún futuro y en definitiva ofrecer más transparencia al conjunto de la sociedad y a los promotores en torno a la normativa y al procedimiento en la materia vamos a abrir como todos los jueves sí bueno en esta rueda de prensa se está visualizando creo yo una mayor moderación por parte del vicepresidente de la junta tanto en sus manifestaciones como en las propuestas que realiza no sé si es una estrategia o es el efecto de las elecciones andaluzas bueno esa es una interpretación subjetiva suya no sé si se refiere a algo en particular a mí me gusta siempre mostrarme como soy que considero que soy una persona prudente y moderada en las formas y yo si se refiere en particular a lo que ha preguntado algún compañero yo me he remitido en su integridad al comunicado y a la rueda de prensa del lunes pasado a partir de ahí si alguien no quiso leer la integridad de la nota de prensa que circulamos o no quiso escuchar todo lo que dijimos eso ya no es responsabilidad mía yo tenía buenas tardes vicepresidente por portavoz yo tengo dos cuestiones el 15 de junio el BOCIL recogía la imposibilidad de acreditar la cualificación profesional a 111 brigadistas antiincendios por falta y esto es textual del texto por falta de asesores y evaluadores de la consejería creo que es de empleo ¿qué va a pasar con estos profesionales? ¿por qué se ha llegado a este punto? digamos que es una cantidad llamativa y si realmente por lo que se puede derivar de ese texto hay una falta de personal no solo en la consejería citada sino en toda el resto de la administración y la segunda cuestión también aprovechando que está aquí el vicepresidente en relación con la votación de ayer esa PNL del PSOE sobre el diálogo social supone la primera digamos gran muestra de diferencias entre PP y Vox a la hora de votar y bueno es un tema especial el tema del diálogo social en el que ustedes Vox se han mostrado bastante claros de cuáles son las líneas a seguir y también por ejemplo en la anterior legislatura esta división de votos tardó más en llegar sobre todo cuando se vio Ciudadanos y PP el tema de la sanidad rural ¿qué supone esto para esta diferencia de pareceres de votaciones como se pudo ver ayer que supone esto para el gobierno de Castilla y León si realmente se puede entender como que hay un cisma en el Ejecutivo y por último me gustaría saber qué es lo que han hablado después de la votación de ayer bueno tras una semana en la que hemos podido ver no un desencuentro explícito pero sí asperezas no declaradas muchas gracias pues la primera cuestión lógicamente en la administración no siempre se disponen de todos los medios administrativos y burocráticos que nos gustaría para la agilidad correspondiente pero sí que es verdad que este procedimiento de evaluación de las competencias de acreditación de las mismas es una de las prioridades fíjese usted que entre las cuestiones que figuran en el proyecto de ley de eliminación y reducción de impuestos en nuestra comunidad autónoma está la eliminación de las tasas de solicitud de la acreditación de competencias que estará en una tasa que existía hasta este momento y a medida que vamos a disponer algunos fondos europeos para esta finalidad podemos reforzar estos servicios de apoyo técnicos en esta materia administrativa de carácter burocrático podríamos decir pero a la vez facilitamos que aquellas personas que tuvieran acreditada alguna competencia profesional aunque no fuera desde el punto de vista arreglado de lo que pueda ser el sistema educativo o el sistema de las competencias en materia de la formación ocupacional que ofrecen en empleo pues existe este mecanismo de la acreditación que sin duda nos va a permitir llegar a más personas eliminando la tasa y fortaleciendo también los servicios y sobre la segunda cuestión yo creo que también el vicepresidente lo explicaba hay que ver con normalidad y naturalidad el hecho de que en el parlamento hay grupos parlamentarios diferentes me pregusta desde esta mañana que hemos hablado pues vivirlo con a su lata normalidad y naturalidad y constatar dos cosas que si bien hay dos partidos distintos que seguimos siendo distintos que no está en la perspectiva inmediata dejar de serlo pero sí que también constatamos que podemos trabajar en común y podemos hacerlo siendo útiles a la gente de Castilla y León y esta es nuestra vocación el hacer todo nuestro esfuerzo toda la capacidad que tengamos poner nuestros mejores conocimientos al servicio de esta tierra la gente de Castilla y León ha votado democráticamente ha querido que nos entendamos y nosotros queremos entendernos y ese punto de vista es por lo que queremos trabajar constatar que somos dos partidos distintos pero constatar que somos dos partidos que pueden hacer cosas en común al servicio de Castilla y León y si nos permite como la pregunta iba dirigida a los dos por supuesto suscribo íntegramente las palabras del consejero a este respecto yo creo que hay que reivindicar los principios democráticos y de pluralismo político efectivamente son dos grupos parlamentarios distintos dos políticos o de dos partidos políticos un único gobierno y eso es sano que siga siendo así lo que sí que me gustaría apostillar no la respuesta del consejero que ha sido magnífica sino de su pregunta que incluía alguna valoración es que está clara nuestra posición sobre el diálogo social y yo creo que francamente no lo debe estar tanto si siguen surgiendo tantas preguntas en este sentido nosotros yo aquí particularmente quiero ratificar que nosotros creemos en el modelo nosotros creemos que es útil dialogar entre los partidos políticos los gobiernos los sindicatos los representantes de los empresarios eso tiene que seguir siendo así porque ha traído buenos acuerdos para para Castilla y León es un modelo social valorado por las empresas por los trabajadores pero creo que si ustedes de verdad les interesa el tema deberían ver por ejemplo las intervenciones que realizaron ayer los portavoces de ambos partidos no fueron tan distintas nosotros votamos que no por las razones que se dijeron en el pleno pero que fueron fundamentalmente que en la proposición que hacía el partido socialista incluía valoraciones ideológicas y políticas peyorativas respecto del grupo parlamentario Vox y si no le remito a la propia pregunta nosotros lo que no vamos a entrar es en el juego del partido socialista de descalificar sistemáticamente la labor política ejercida por nuestro grupo político entonces lo importante es quedarse con eso diálogo social sí diálogo social ultra subvencionado y condicionado a una financiación determinada no porque nosotros valoramos el modelo valoramos el papel constitucional y estatutario que tienen los sindicatos en Castilla y León lo que no vamos a admitir como pretenden hacer ver es que los sindicatos y la patronal tienen un derecho adquirido a que sus subvenciones se mantengan siempre intactas o siempre increscendo como pretenden ellos pues no en un momento de dificultad social y económica hay que revisar todas las partidas susceptibles de reducción para así poder hacer por ejemplo lo que estamos haciendo que es asignar financiación para una emergencia social económica y natural como es el incendio de Zamora entonces espero que así quede más clara nuestra posición gracias estaba por formular está relacionada con esto por otra de las discrepancias que se observaron ayer en el voto en el pleno hace un año el presidente y usted mismo como consejero de economía nos presentaban las líneas generales del presupuesto atravesadas atravesadas era algo así como la expresión atravesadas por los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 no sé cómo encaran esa tesitura en la que se van a ver en el verano y a la vuelta del verano especialmente para trazar lo que serán los presupuestos de la comunidad en 2023 si en esa portada va a figurar también el caracol no sé cómo lo llamaba algún dirigente de Vox el caracol globalista creo que lo llamaban el roscón de colores entonces no sé cómo encaran esa futura negociación que los que sean dos partidos está bien en las cortes pero están en el mismo gobierno y van a tener que aprobar un proyecto de ley en común Pues ya lo estamos haciendo quizá por darle alguna información más concreta se publicó ya la orden de elaboración de los presupuestos de la comunidad para el próximo año 2023 esta semana el mismo miércoles se constituyó la comisión funcional del presupuesto para trabajar en esa dirección allí asistieron por los secretarios generales de todas las consejerías incluyendo una representación de la vicepresidencia y los técnicos de la dirección general de presupuestos ha comenzado el trabajo con mucho ánimo con mucha normalidad con muchas ganas de tener un buen presupuesto siendo muy conscientes también de las dificultades del próximo año en un crecimiento económico menor del que se había previsto en una fase de alto nivel de inflación sabiendo que tendremos que atender a muchas necesidades de muchas personas que lo están pasando mal pero también siendo conscientes de que el presupuesto es un instrumento potente para ayudar a la gente de esta comunidad autónoma la primera carga del presupuesto se va a producir el 6 de julio y por tanto ahí están ahora todas las consejerías trabajando en esa dirección y a partir del día 7 tendremos ya esa primera carga supongo yo que a finales del mes de julio habrá quizá como viene siendo habitual una reunión del consejo de política fiscal y financiera ahí se nos informará sobre el escenario de déficit y su distribución entre administraciones para el año 2023 y podremos tener acceso a la información sobre los antecipios a cuenta del sistema de financiación autonómica y por tanto seguiremos trabajando en esa dirección yo vi un muy buen clima de trabajo todos los secretarios generales estaban en muy buena disposición eran conscientes de los retos que tenemos ante nosotros y además partimos de una base inicial que es un programa de gobierno conjunto y unos programas presentados por cada uno de los consejeros en las cortes de Castilla y León que tienen que desarrollarse a través del presupuesto y por tanto tenemos muy claro qué queremos hacer y tenemos muy claro cómo queremos hacerlo ahora ya sí vamos a abrir ese turno de preguntas empezado por la agenda 2030 o no y me gustaría que el vicepresidente también expresara su posición a este respecto bueno yo voy a suscribir una vez más las siempre acertadas e inteligentes palabras del portavoz y consejero de economía el señor Fernández Carrido porque lo que ha dicho es cierto contamos con un clima de trabajo muy bueno con unos magníficos profesionales que integran los equipos que están ya volcados en conseguir el mejor presupuesto para las personas de Castilla y León y ese va a ser la línea de trabajo a seguir sobre la cuestión aparentemente polémica que usted trae a colación yo creo que no va a haber ninguna polémica compartimos objetivos los que están reflejados en el acuerdo de gobierno y sobre si eso se va a hacer utilizando el pretexto de esa agenda 2030 que sí que ha tenido los calificativos que usted ha recogido en un escenario de clima electoral por supuesto en el que siempre se desatan de una manera más intensa de las pasiones nosotros presumimos la buena fe de muchas de las personas que hacen valer ese símbolo que a veces parece que lo ha colonizado todo de esos objetivos de desarrollo sostenible que son en apariencia positivos yo quiero presumir la buena fe de muchas de las personas que bajo un pretexto positivo como puede ser la igualdad la sostenibilidad acabar con el hambre con la guerra ahora en el mundo pues consideran que ese es el camino a seguir nosotros sin embargo como partido político que es una diferencia que subrayamos somos más escépticos sobre cuál está siendo el resultado de la aplicación de esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU creo que tampoco es una cuestión novedosa pero si a usted le interesa que consideramos que a veces bajo el pretexto de la igualdad muchas personas han utilizado esos objetivos de desarrollo sostenible para atacar a la familia bajo ese pretexto y aparente buena intención de buscar la sostenibilidad lo que han atacado es la soberanía industrial y energética de España entonces nosotros consideramos que se debe dejar de utilizar esa simbología esos aparentemente bien intencionados objetivos de desarrollo sostenible bajo el paraguas de la agenda 2030 y ser pragmáticos y perseguir siempre como estamos haciendo hasta ahora este gobierno de coalición los mejores intereses de las personas de Castileón que por supuesto van en línea de defender la igualdad de las personas van en línea de mejorar los niveles de vida de las personas y van en línea de la conservación del medio ambiente pero nunca bajo los dictados de unas organizaciones supranacionales que no necesariamente han sido votadas por los ciudadanos de Castileón y a las que no necesariamente debe obedecer el gobierno de coalición de Castileón Por matizar la primera pregunta que le he hecho al consejero que igual como he formulado dos igual nos hemos dispersado ¿qué es lo que va a pasar con los 101 profesionales y si como se puede deducir del texto del bocil hay falta de personal en las consejerías? Muchas gracias Pues el hecho de no tener esa acreditación profesional no significa que no sean personas que no puedan acceder a un empleo y por tanto son cosas distintas pero sí que es bueno que la tengan y por tanto que la soliciten que eliminemos esta tasa que no se les cubre por la tasa y si usted me dice que las 90.000 personas que trabajamos en la Junta de Castileón en términos redondos pues quizás seamos insuficientes para lo que se necesitan algunos servicios pues quizás lo sea es verdad que hemos concentrado fundamentalmente nuestros esfuerzos en los principales servicios públicos en la sanidad en la educación en los servicios sociales en la lucha contra los incendios y aquellos otros aspectos más burocráticos más administrativos a los cuales ustedes hacen referencia pues es verdad que podemos estar más limitados en términos de recursos pero también somos conscientes de que esto pasa en las empresas no todas las empresas tienen todo el personal que necesitan y pensamos que tiene que haber un espacio también para el desarrollo de la actividad económica porque si todos los fondos o todos los recursos se concentran en hacer frente a todas las necesidades burocráticas que puede tener una administración pública dejamos poco espacio para la sociedad y también esto es algo que tenemos que tener en cuenta no obstante lo cual pues lógicamente todo lo que sea reforzar y tramitar a tiempo expedientes administrativos pues es algo que tenemos que mejorar y también el teletrabajo y todo lo que hemos hoy regulado pues puede ir también en esa dirección porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años en materia de digitalización y lo va a ver más en el futuro también optando a los fondos europeos para esta finalidad pues ahora ya siempre ámbulos vamos a perdón un momento sobre un acuerdo del consejo de gobierno sobre la concesión de las medallas a las víctimas del terrorismo según la orden según lo que nos ha la documentación que nos han facilitado pone que se concede a 15 personas no sé si de alguna forma nos pueden decir que personas son porque pone que 7 de ellas son a título póstumo etcétera etcétera si nos lo pueden facilitar son 15 personas en total algunas de las medallas se conceden a título póstumo y se reparten entre víctimas de un atentado que sucedió en Irak y atentados de la banda terrorista ETA pero bueno en cualquier caso la lista individualizada pues se hará pública aproximadamente y alguna se conocerá por supuesto una última cuestión de servicio público la consejería de sanidad les entregará una nota de prensa de un nuevo caso de la viruela del mono en este caso un varón en Salamanca y en la nota de prensa se explicará los detalles sanitarios que puedan hacerse público al respecto bueno creo que ahora ya sí podemos dar paso a los cuatro compañeros que nos siguen desde diferentes provincias por vía telemática la primera de ellos es Encarna Muñoz de Soria Noticias así que cuando quieras adelante Encarna Hola buenos días yo tengo hoy tres preguntas la primera de ellas es para el portavoz y es que este sábado se va a llevar a cabo en Noviarcas una concentración en contra de la macrobaquería que ha proyectado Valle de Odieta en estos momentos creo que está abierto el procedimiento de evaluación ambiente no sé si conoces si hay alguna novedad al respecto las dos siguientes preguntas son para el vicepresidente y es que Vox Soria ha firmado esta semana el manifiesto por la fiscalidad diferenciada y no sé si a nivel autonómico coinciden con esta postura o no porque no es la primera vez que se muestran contrarios a establecer este tipo de diferencias entre territorios y ya para acabar bien continuando con la despoblación quería saber si considera viable repoblar territorios muy despoblados como Soria solo con niños españoles y padres españoles muchas gracias pues en relación con el tema de Noviarcas a medida que se conozcan los avances de los procedimientos administrativos les iremos informando lógicamente nosotros no prejuzgamos el trabajo técnico que se puede hacer al efecto pero si daremos transparencia a todos los trámites y a todos los avances y resoluciones al respecto Respecto de la primera de las preguntas que me han formulado bueno yo me remito a lo que ha hecho el grupo parlamentario del congreso en su ámbito de actuación y por supuesto seguro que es una decisión reflexiva y ya saben que Vox es un partido nacional que defiende lo mismo en Andalucía en Castilla y León en Cataluña y por supuesto también en el ámbito nacional Respecto de la segunda pregunta que me formula no creo que Soria deba ser repoblada únicamente con niños españoles por supuesto como siempre hemos mantenido la inmigración legal regular ordenada y con capacidad de adaptación cultural siempre será bienvenida sin ir más lejos me permito contar un ejemplo mi abuelo que era alemán estuvo trabajando mucho tiempo en San Leonardo de Iagüe en la industria maderera que había entonces en aquel pueblo y por supuesto se integró con su contrato de trabajo y convivió con todos los vecinos del pueblo durante muchos años entonces ese es nuestro modelo a seguir frente a la despoblación pues servicios públicos accesibles para los ciudadanos y también inversión industrial que sirva para que las personas encuentren un trabajo en lugar de origen y si son de Soria pues que puedan permanecer en Soria claro damos ahora la oportunidad de preguntar a Carlos Gil de la opinión desde Zamora cuando quieras Carlos hola buenos días señor Carrero y señor Gallardo yo les quería preguntar si tienen cálculos de cuánto ha podido costar apagar el incendio de la Sierra de la Culebra lo digo porque a lo mejor echando 6.000 euros por hectárea nos puede haber costado 185 millones de euros si ha rechazado la propuesta de mantener el operativo todo el año a lo mejor no sale más barato que luego tener que apagarlo solo apagarlo claro sin contar las otras consecuencias económicas es la fuerza de la naturaleza dice usted pero no sé si van a investigar también si ha habido fallos o se podía haber hecho mejor porque claro teníamos a las brigadas de intervención rápida en el paro se empieza a contratar a toda prisa gente para el dispositivo contra incendios al día siguiente tenemos unos cortafuegos como están no sé salvo ustedes que lo ven todo perfecto yo creo que el resto del mundo ve que que se podía haber por lo menos hecho bastante mejor sin acusarles por supuesto ni de a ustedes ni de echar gasolina ni hacerlo a drede ni de ni en absoluto de ninguna conducta negligente y y luego también si si va a ir alguien de la junta no sé si el presidente o el consejero de fomento a a la zona hablar con los vecinos a hacer acto de presencia decirles lo que van a hacer o o quizá tengan miedo o a que les les abucheen como pasó el otro día y una última cuestión respecto al van a colaborar con todas las administraciones por qué no colaboran también con el gobierno central me parecería aunque solo sea para para sacarle un poco de dinero para la zona la única reivindicación que veo es que si la autovía 11 que no sé qué tiene que ver en este en este tema muchas gracias si plantea varias cuestiones el primer lugar el aspecto de el coste de la extinción del incendio el coste de la extinción tiene una parte de costes fijos y otra parte de costes variables los costes variables lo general tiene que ver con la movilización de todo el operativo es un operativo un operativo numeroso y por tanto es un esfuerzo costoso pero más costoso hubiera sido que el daño hubiera sido mayor y por tanto bien empleado está y en términos de la imputación del coste fijo pues lógicamente al final de la campaña se trata de imputar todo este coste fijo al conjunto de actuaciones y al conjunto de hectáreas sobre las cuales se han aplicado podríamos estimar cuál es el coste allí empleado pero en todo caso el coste fijo es un coste que hubiéramos tenido hubiera sido incendio o no porque el operativo hay que pagarlo intervenga o no al menos en la parte de coste fijo la segunda cuestión que usted me plantea es el análisis en los próximos días tendremos ya los informes técnicos definitivos también de la propia UME y podremos analizar también ustedes con más detalles las condiciones y las circunstancias del incendio y en todo caso esta misma tarde el operativo pues estará a su disposición para cualquier cuestión más de detalle que estimen oportuno formular me pregunta usted si el presidente el consejero van a ir a la zona el presidente ha estado ya dos veces y no hay ningún inconveniente en que vuelvan de hecho lógicamente cuando estamos hablando de nuestra voluntad para acordar y para dialogar también es hacerlo en el ámbito territorial de Zamora es cierto que hay personas que han mostrado su disgusto y su insatisfacción por lo que hemos vivido nosotros lógicamente entendemos ese disgusto y esa insatisfacción compartimos el dolor de tanta gente que ha sufrido todos estos días pero también se agradece y lo hemos tenido pues muchas muestras de afecto de apoyo y de cariño que se han recibido en esos instantes y por tanto es normal que quien está en el territorio pues reciba ambos sentimientos los sentimientos de disgusto y de dolor pero también los sentimientos de afecto de cariño y de apoyo que los ha habido y en un volumen importante y por tanto la Junta de Castilla y León seguirá estando en ese territorio como lo ha estado como lo ha estado estos días como lo estaba antes y como seguirá estando en el futuro que si contaremos con la administración del Estado para este plan para estas actuaciones coordinadas naturalmente quizá no lo he citado porque lógicamente quizá las administraciones más conocedoras en proximidad del territorio son las de ámbito local pero en la medida en que la administración del Estado aporta esos dos millones de euros pues contaremos con los mismos esos dos millones de euros que aporta el Estado los 35 que van a poner la Junta de Castilla y León y por tanto se emplearán en la zona no es sólo lo que le hemos pedido al gobierno una carretera sino creo que es la conexión de una carretera más la autovía A11 que conecta Zamora con el límite de la frontera portuguesa y que sí que tiene que ver con el desarrollo de la comarca de Aliste y por concreción de la Sierra de la Culebra seguimos ahora con la Gaceta de Salamanca desde allí nos sigue Javier Hernández cuando quieras Javier adelante Hola buenos días pues también quería preguntarle al portavoz respecto a la candidatura de Salamanca para ser la sede del Instituto Nacional de Neurotecnología también hago tres micro preguntas la primera es si el ministerio nos ha concedido esa prórroga que se le solicitaba para poder entregar toda la documentación o si por el contrario han denegado la candidatura de Castilla y León por cuestión de plazos la segunda es si sabemos qué otras comunidades han presentado su candidatura no sé si se sabe oficial o extraoficialmente y la tercera la tercera sería ya una opinión un poco cuál sería la virtud o las ventajas que podría tener Salamanca respecto respecto al resto de aspirantes muchas gracias Sí, efectivamente como usted dice fue iniciativa de la Junta de Castilla y León solicitar para Salamanca la sede de neurociencias en el ámbito nacional creo que tiene condiciones muy importantes para acreditar estas condiciones no solamente desde el punto de vista académico y en colaboración con la universidad y estamos teniendo contactos muy importantes con el rectorado en ese sentido también desde el punto de vista de la asistencia sanitaria el hospital de Salamanca es uno de los mejores de España sin lugar a dudas pero también desde el punto de vista empresarial y del entorno académico y científico en la ciudad de Salamanca toda esta documentación fue remitida al gobierno se nos ha confirmado que estamos en plazo lógicamente y dispondremos de tiempo para poderlo hacer nos pasa algo parecido en relación con la candidatura para la sede de la agencia aeronáutica en donde presentamos documentación y se nos ha dicho que todavía no ha comenzado como tal el periodo de presentación y por tanto sí que tenemos ese plazo disponible y en relación con los aspectos que suponen ventajas claras de Salamanca para optar a esta candidatura pues son las que figuraban en la carta lo que en alguna ocasión hemos tenido la ocasión de manifestar y en lo que yo le reitero la conjunción la coordinación de un conjunto de instituciones la voluntad muy clara de una administración autonómica la Junta de Castilla y León de impulsar este proyecto y sobre todo haber hecho en torno a Salamanca una referencia nacional e internacional vinculada a las neurociencias y ese es el valor fundamental la coordinación la capacidad científica y técnica y el hecho de que Salamanca es hablar de la tierra del conocimiento de la tierra de la investigación y la tierra de la ciencia para muchos aspectos y muy especialmente en el ámbito que usted ha señalado y terminamos hoy con Carlos Domínguez de Ileón adelante Carlos hola que tal buenos días saludos yo quería hacer una pregunta que nada tiene que ver con nada de lo que se ha hablado pero que sí que busca una valoración del gobierno de la Junta de Castilla y León respecto al hecho no 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 de que no haya ocurrido sino que se lo comento yo ha ocurrido hoy es el último día de clase en el ámbito educativo en Castilla y León y la Consejería de Educación no ha resuelto las becas convocadas en septiembre del año pasado para los estudios de bachillerato de formación profesional y también de enseñanzas artísticas los alumnos las familias que las han solicitado no saben a fecha de hoy terminando el curso si tienen o están denegadas la petición de ayudas económicas entonces quería simplemente conocer una valoración de la Junta del Gobierno Autonómico para saber si consideran que esto es normal si es operativo si ayuda a las familias en estos términos de tanto retraso sobre todo cuando las del Gobierno central se han resuelto en el mes de marzo insisto que es algo que acabo de comprobar ahora mismo y son unas becas que efectivamente todavía no están centradas y al vicepresidente me gustaría hacerle dos preguntas una tiene que ver con los dos asuntos de actualidad en los que se ha hablado de hoy creo que se lo ha preguntado un compañero me ha parecido entenderlo pero hemos tenido una respuesta del portavoz y es si ha pensado o piensa hacer una visita a la zona afectada por el gravísimo incendio de Zamora para dar a conocer estas medidas o para cualquier otra cosa como sí que han hecho el presidente del Gobierno central y el presidente del Gobierno Autonómico también o si considera que no es necesario hacerlo y por último ha mencionado también el vicepresidente respecto al diálogo social matizando que muy específicamente que el recorte finalmente que todos recogimos que se había anunciado de 2,3 millones de euros pues se quedaba en titulares de brocha gorda dicho literalmente y que los medios de comunicación creían que lo habían expresado mal creo por hecho que se refiere a todos porque todos lo recogimos de la misma manera yo me gustaría recuperar las declaraciones del propio consejero en aquella rueda de prensa no sé si se escuchará si se puede escuchar se trata de 10 medidas por un importe global de 20.362.654 euros la reunión no se ha celebrado hoy le faltó dar céntimos de la cantidad de recorte que iba a suponer las 10 medidas que nos anunciaron en esa rueda de prensa entonces me gustaría preguntarle visto cuál es verdaderamente la literalidad de la rueda de prensa si en aquella ocasión considera o cree que se les puede criticar por haber mentido si por otra parte estaban haciendo un uso electoral de una medida gubernamental de unos socios de este gobierno o si ahora mismo están reculando porque parece que no nos explican exactamente lo mismo que en aquella ocasión nos explicaron muchas gracias pues gracias sobre el primer aspecto no tengo la información de detalle sobre el asunto que usted plantea y no obstante desde la consejería de educación se estará a su disposición para informarle sobre este asunto hoy mismo si es necesario y mire respecto a las preguntas que me ha hecho a mí si le parece bien empiezo por el final porque me parece grave que se haga una pregunta capciosa incluyendo falacias en la propia formulación de la pregunta yo suscribo de P a P todo lo que se dijo en esa rueda de prensa si el consejero dio la cantidad al céntimo es esa cantidad al céntimo lo que yo reivindico es que se vean las medidas de manera singular porque eran 10 medidas entonces todo el mundo se quedó en la primera que era la reducción de las subvenciones directas y cogió todo el impacto directo de las 10 atribuyéndolo a la primera entonces yo lo que les pido a los profesionales del periodismo como se suele hacer es que hagan un ejercicio serio de análisis de lo que anunciamos en ese momento yo no reculo yo no miento yo suscribo en su integridad esas 10 medidas que se van a ir aplicando conforme a su propia naturaleza y conforme a sus propios tiempos desde esa misma consejería y las que tengan que pasar por consejo de gobierno y tengan que tener el reflejo en los presupuestos lo tendrán por supuesto respecto a la otra pregunta me gustaría decir que efectivamente acabaremos visitando la zona me gustaría hacerlo cuanto antes pero sí creo que donde estaba siendo más útil hasta ahora era viendo las medidas las soluciones del día después en lo que el gobierno de la Junta de Castilla y León podía ser más útil para las personas de Castilla y León que era ideando este plan de recuperación ambiental social y económico para los vecinos de la zona a partir de ahí una vez diseñado una vez anunciado pues buscaremos un momento adecuado para poder asistir a la zona y visitar a los vecinos y escucharles y mostrarles nuestra solidaridad y nuestro afecto porque realmente están pasando momentos muy difíciles sí antes de terminar creo que tenemos una pregunta más por favor para para el vicepresidente bueno sobre el tema de la brocha gorda de los titulares le cito el titular que se nos trasladó también a todos los medios de comunicación por parte de su gabinete de prensa y es que la Junta de Castilla y León anuncia una reducción de las subvenciones a sindicatos patronal y demás agentes sociales de más de 20 millones de euros estos lo trasladan ustedes a todos los medios de comunicación entonces que tenemos que aplicarnos los medios de comunicación según dice usted mire yo no voy a polemizar anunciamos 10 medidas que tienen un contenido económico algunas eran de un contenido económico menor otras eran de un contenido económico mayor por ejemplo estaban los planes de formación de 12 millones de euros que consideramos mejor redistribuirlos a por ejemplo los programas de formación que nos están reclamando las empresas que son programas que financia la Junta de Castilla y León con un compromiso de contratación del 50% de los alumnos pero en cualquier caso yo me remito a la integridad de aquella rueda de prensa y a las 10 medidas que anunciamos en ese momento esto es todo terminamos aquí no sé si nos puede si lo sabe nos ha remitido una nota de la Consejería de Sanidad pero si sabe si el caso de hoy está vinculado con el anterior porque creo que clínicamente tiene relevancia y también aprovecho que tomo la palabra de nuevo estos días han surgido algunos análisis sobre lo que han deparado las ayudas que se comprometieron para Ávila tanto a nivel nacional como regional no sé si nos puede detallar cuántos de los 25 millones comprometidos están ya invertidos sobre el terreno sobre el primer aspecto hasta donde sabemos no hay una relación directa entre ambos casos el primer caso aunque puede tener alguna patología previa está en su casa está aislado está en cuarentena y estamos hablando de otro caso aunque es verdad en la misma provincia y como les dijimos nosotros íbamos ahí informando sobre los casos según se fueran identificando fueran positivos fueran públicos y eso es lo que haremos también con el detalle en la información hasta el punto de lo que se puede dar y siempre y cuando no comprometa lo que es la protección de datos al cual también está obligado de forma muy especial la administración sanitaria sobre el segundo de los aspectos ayer informó con algún detalle a los medios de comunicación el delegado territorial de la Junta de Castellón en Ávila son bastante los gastos que ya se han realizado en términos de inversión en el territorio recordarán ustedes que en aquella primera etapa fue muy intenso todo el tema de los abrevaderes porque era una zona especialmente ganadera con mayor peso ganadero incluso que la que tiene la Sierra de la Culebra hubo que hacer un esfuerzo durante mucho tiempo de abastecimiento de forraje de paja y de alfalfa todo el territorio se fueron restaurando y rehabilitando los cercados y a día de hoy hay algunas cuestiones naturalmente que todavía son en programación porque no pueden haberse hecho aún básicamente algunas de las inversiones en materia de caminos ¿por qué? porque como ha habido que retirar restos retirar madera también ir abasteciendo al ganado todo eso ha hecho necesario movilizar mucha maquinaria pesada en caminos de ámbito forestal y parecía oportuno terminar primero estos trabajos de maquinaria pesada que tiene algún impacto sobre ese camino forestal y posteriormente proceder a la restauración de ese camino forestal y por tanto son actuaciones que van consecutivas en el tiempo y no coincidentes y por eso la programación se está realizando conforme a lo previsto una parte muy importante de las inversiones se han realizado ya y otras se van realizando a medida que terminan algunas de las primeras lógicamente la medida en que demos por finalizado todo el proceso de retirada de madera y de otros restos y de otro tipo de restauraciones que exige maquinaria pesada pues procederemos a todo lo que son las inversiones en materia de restauración o rehabilitación de los caminos de ámbito forestal en todo caso lo que es muy evidente es que afortunadamente las condiciones ambientales de la Sierra de la Paramera son distintas hoy de lo que eran hace tan solo un año y empezamos a ver las primeras datos positivos de regeneración ambiental en el territorio lo cual yo creo que es un elemento que teníamos por delante y que lo vamos consiguiendo ese bastante o ese eso muy importante yo no lo seguí ayer al delegado territorial estábamos en el pleno pero no sé si él dio el dato de cuánto no lo tengo yo ahora el dato preciso no se lo puedo cuantificar no lo tengo pero podríamos ofrérselo importante me refiero si es muy importante en algo se basará sí 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 no es que no tengo el dato como le digo hay cosas que ya se han realizado otras que están en trámite en trámite les he hablado de la orientación de los caminos forestales pero también la repoblación forestal porque primero viene la retirada de los restos una cierta recuperación de la zona y luego la repoblación forestal y no le puedo decir qué parte hemos cumplido pero yo creo que respecto de lo que era la previsión para el primer año está en una gran medida de lo que eran las previsiones pero son proyectos a más de un año como es natural porque la naturaleza evoluciona a su ritmo que no se no se coinciden con los ejercicios presupuestarios es todo gracias 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 gracias